Te di, te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril. Te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad, mi yo, te di lo que fui, te ofrecí. La piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti, mi vida y mi libertad. Y un poco de amor, lo poco que fui de amor, lo poco que fui y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré en la mañana vestirse de gris y tú te vas. Mi llanto de hielo, mi respiración, la luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar. El canto de mi gorrión y un poco de pan y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré en la mañana vestirse de gris y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré en la mañana vestirse de gris y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré en la mañana vestirse de gris y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Ya me cansé de vivir improvisando para ti. Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí. Now, now. Y he malgastado mis cuentas, mira.